Van a encontrar el ácido hialurónico, la vitamina C. La neta digo, me siento como en casa, ¿no? Un supermercado oriental. O sea, el ramen, cheque nada más. Pero eso es como un ramen familiar, ¿no? Se van a poder encontrar, pues, una trompita, ¿no? Esto, una trompita de puerco, mira. Las bolitas de queso con distintos sabores combinados. Por ejemplo, este es queso con pepino. Ok. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un nuevo videíto. Así es, el día de hoy, bueno, estamos rodeados de alimentos. Y es que yo estoy seguro que el mercado oriental o asiático se los hemos mostrado siempre. Desde otro tipo de mercancía, como ropa, como cosméticos, como, bueno, sin fin de variedad de productos. El día de hoy estamos en esto que es un gran super. Y es que no me lo van a creer. Está llegando mercancía super top. Y digo super top porque, imagínense, esto que está por aquí, vean. ¿A ustedes qué se imaginan que es? La neta, a mí al principio me supo como Doritos. En realidad es canela, banda. Canela que, bueno, si estuviéramos mordiéndola de aquí de México, pues, tiene un picor un poquito intenso. Pero este está bastante bien, chequen. Entonces, bueno, aquí hay una infinidad de cosas bien bárbaras. Cuando a mí me dijeron de grabar de esto, me voló la cabeza. Hay alitas ya, pues, digamos, como pre-preparadas. Nada más como para calentar. Sobres. Productos como de ese tipo. Hay muchísimos. Y no me vas a creer, este super está ubicado en lo que es Plaza Importachina. Así es, República de Venezuela, número 118. Básicamente esquina con lo que es Rodríguez Puebla. Muy cerquita, ya sea de lo que es Metro Zócalo. Ya sea también el transporte más cercano. Es Metrobús Teatro del Pueblo. Te deja a unos pasos, literalmente. Y bueno, en esta plaza vas a encontrar muchísimas novedades. Así que, sin más, vamos a recorrerla. Y bueno, amiguitos, el día de hoy estamos en esto que es Plaza Importachina Textil. La verdad es que hay mucha variedad de productos que ustedes pueden llevarse de muy buena calidad. Obviamente, todo es importado, amigos. Todo es muy económico. En esta plaza ustedes pueden hacer bastante, bastante negocio. La bandita por acá van a encontrar. Vean este tipo de conjuntos. Están bien chidos. La verdad, están muy pro. Para toda la bandita que le gusta enseñar el ombligo. Vean. Este está desde los 110. Aquí, ya saben, les pueden vender por paquete, por mayeró. Los leggings también los van a encontrar muy económicos. De estos que, pues, no se transparentan. Está gruesa la tela, eh. Se ve chido. Y obviamente, pues, aquí les manejan de todo tipo. Pants para caballero. También con los cierres aquí en, pues, sí, en las bolsitas. Viene la temporada, pues, calurosa. Esto está genial. Los chorcitos. Vean, también desde los 60 pesos se llevan por paquete, eh. La verdad, pues, sí, los invito a que se den un rock and roll. Por esto, que es Plaza Importachina. Chequen este. O sea, se ve bastante bien el conjuntito. Y hay variedad. Ya que si te vas a la playita, también puedes encontrar algo aquí, pues, súper ligerito, eh. Chequen nada más, amiguitos. Está estupendo. ¿Sí? Porque el conjuntito, así se va súper chévere. Por este lado, también tenemos lo que son shorts para las damas, como de que no. Vean, ya sea que quieres hacer deporte, que, pues, tienes un montón de calor. Cualquiera que sea la situación. Vean, esto puede aplicar bastante bien. Por acá, otro tipo de conjuntito. Vean nada más que coqueto se ve. Con algo, pues, sencillito, pero bonito. Vean, la blusa les queda desde los 70 pesitos. Y la faldita también con los resortitos aquí ajustables. Se ve bastante, bastante bien. Van a encontrar, vean, mucho peluche. Mucho producto para la temporada. Pues, en realidad aquí, pues, van a encontrar de todo, pues, un poco bandita. Ah, chequen este tipo de bolsos. Aquí vienen, pues, fashion, el asunto. Ahí ven los colores, obviamente, todos bien vendibles. El clásico de oso también van a encontrar por aquí. Eh, los ramitos. O, pues, sí, las rositas. Vean estos peluches. Estos que traen como su pijamita. Se ve bien genial aquí con su jugo de frutas, ¿no? Pues, están bien geniales. Hay también desde las tazas. Y, pues, mucha variedad de producto, bandita. Ya que si quieren algo de mezclilla, también hay por este lado. Chequen. Hay desde las gabardinas, desde el pantalón. Sí. A buenos precios, ¿eh? Al menos aquí, 660 por mayoreo. Y de este lado, vean. Ah, este tipo de pantalones se ve locochón, ¿no? Es así como de vinipiel. No sé si se ve bien el material. Pero, bueno, también por acá hay chamarritas. En fin, hay mucha variedad de productos. Los tipos de chaleco. Vean nada más. Desde 280. Debe ser al mayoreo. Y, pues, también por aquí, vean, hay una tiendita de mucho, pues, sí, superhéroe, ¿no? Vamos ahí desde Wolverine, Joker, Flash. Y, pues, de todo un poquito. Ah, hasta Naruto. Si no estoy mal es este de aquí. Pero, pues, esta es la chida, ¿no? Acá. La de la mamá Dolores y todo el asunto. Vean ahí para que la chequen bien. Ahorita está muy chida, ¿eh? La de Goku, ni se diga. Vean. Sí, tienen bastante, bastante variedad, amiguitos. Entonces, todo esto van a poder encontrar en Plaza Importachina. De verdad, dense el rock and roll. Ya les decía, muy cerquitas de, pues, lo que es Metro Zócalo. O, pues, también, de hecho, el transporte más cercano, pues, es el Metrobús, Estación Teatro del Pueblo. Y, vean, aquí hay de todo en realidad. Por acá hay otros modelitos. Hasta sudaderas. Vean nada más. Estas están muy cool. Porque incluso, bueno, esos traen como una especie de relieve. No sé si en cámara se note, pues, sí, se alcanza a notar. Pero está bastante, bastante chido. Y, pues, veo que hay diferentes tallas. Hay también para las chicas. Claro que sí. Porque ven que luego dicen, no, nada más para los hombres. Aquí también hay para las chicas. Vean esta del Hombre Araña. O sea, se ve súper, súper chido, amiguitos. Entonces, aprovechen esta versión del Hombre Araña. También yo creo que se va a vender súper chido, ¿eh? Está súper genial, amiguitos. Entonces, bueno, hay muchísima variedad de productos por este lado. Los conjuntitos, claro que sí, de lencería. Y, bueno, es que hay de todo en esta placita. Chequen nada más. Hasta calcetines. Que aquí se pueden llevar por, pues, sí. Básicamente, por paquetes. O sea, hay de todo. Vean. Están estos que son los top. Desde 30 pesitos, por aquí nos dice. Y hay mucha lencería aquí para la bendita. Pues, vean. Esta es como una pijama, más bien. Está más cómoda. Y, bueno, pues, obviamente, el brasier. Hay muchísimos estilos. Muchísima, pues, sí, diferencia. Hay coordinados también. Pero todos están amiguitos. Bueno, la verdad, ya les decía. Plaza en Portachina tiene muchísima variedad de productos. De todo tipo. Entonces, está súper genial para que los visiten. Hasta cosméticos. Es que, en realidad, aquí van a encontrar de todo. Un poco. Vean. Este es el tinte para el cabello. Este debe ser, obviamente, como, pues, temporal, ¿no? No es como que fijo. Y, vean. Hay de todo un poquito. Aquí los... Estos que son como perfumitos. Vean. La loción corporal. Entonces, bueno. Acá también va a haber hasta cosméticos de marcas conocidas. Vean. Sí. De prosa. Estos, bueno, en realidad no tienen precios aquí, amiguitos. Pero... Este se los muestro para que chequen todo el tipo de producto que ustedes van a poder encontrar. En esta placita. Que, en realidad, se ha ido diversificando, ¿eh? Bastante. Sí. Por este lado. Vean. Esto es... Eh... Dice... Face Meats. Es como, pues, un agua relajante, algo así. Para... Obviamente, para el rostro. Va a ser desmaquillante, mejor dicho. Este es desmaquillante porque va a ir de rosas. Hay también de este que es, eh... Como de hierbabuena. Entonces, pues, cada uno tiene un propósito distinto. También por aquí van a encontrar el ácido hialurónico. La vitamina C. Sí. Esto que es el suero hidratante. Hay tanto de baba de caracol. De arroz. De granada. O sea, hay variedad, ¿eh? De todo esto, amiguitos. Entonces, está súper chido. Aquí están las muestras. Para que igual, pues, de una vez, cheques qué tal lo sientes, ¿no? Si te convence o no. Esto, obviamente, ya sabes, sin compromiso, ¿no? Por acá hay también las bonitas, pues, sombras. Sí. Este van, por ejemplo, se las voy a mostrar. Viene de esta forma. Este está en tan solo 35 pesitos. O sea, está súper, súper económica. Por aquí hay otro. Vean. Sí. Este está desde los 35 pesos también, ¿eh? Entonces, está genial. Hay más versiones del otro lado. Ahorita nos vamos a ver el rock and roll por ahí. Pero, quiero que vean. O sea, brochas. Sí. Este set de brochitas trae como 12 piezas. Estas están en 40. Estas son un poquito más gruesas. En 85, dice, por aquí. Y, bueno. En realidad hay muchísimo, muchísimo que mostrarles, amiguitos. Vean, por ejemplo, también está este que es el GELDA LOE. Este está en 22 pesitos. Y, bueno. Hay muchísimas cositas. Vean, este que tenemos por aquí es el corrector, amiguitos. Chequen nada más. Pero este viene, pues, de varios colores. O sea, se va a adaptar como que a todo tipo de piel. Sí. Entonces, también está estupendo. De ese, pues, igual, digo, intento verle los precios. Pero, en realidad, no los hay, pues, tan disponibles. Este es base. Vean. Este, por ejemplo, le está quedando desde 220 la cajita con 12. Sí, pero vean nada más el tipo de presentación. Obviamente, muchos de estos tienen buena cobertura. Pero, ya va de ustedes que vengan, pues, a visitar directamente las distintas tiendas que, pues, tiene disponibles. La se importa China. Y, bueno, amiguitos. Esto es Food Asiático. Así es. Está en el tercer piso de esta plaza importa China. Cabe aclarar que, bueno, la inauguración formal de este establecimiento aún no ha llegado, pero ya está abierto al público. Así que, todo lo que te quieras llevar de aquí, puedes venir sin ningún problema. La neta, digo, me siento como en casa, ¿no? Un supermercado oriental, o sea, chino, este, japonés. Aquí está con nosotros Fernando. Fernando, hay un montón de, pues, regiones que aquí se unen, ¿no? Es correcto. Es el Food Asiático porque tenemos alimentos y bebidas importadas desde China, de Japón, de Corea, de, pues, Vietnam. También hemos encontrado productos de Tailandia. Aquí entra todo lo asiático y, pues, usted lo puede comprobar cuando, por ejemplo, este... Una de las más curiosas, ya les decía ya al inicio del video, la canela, hermano. Es correcto, sí. Que literal agarramos a mordidas. Sí, mira, este, por ejemplo, viene, viene así a granel. Cada uno de estos paquetitos, pues, tiene un peso distinto. Pero más o menos, por ejemplo, esto, este, todo este, este paquete cuesta entre 25 o 30 pesos. Es mucho, la verdad, porque si tú lo comparas con la canela, pues, mexicana. Claro. Pues, también este... Te va a costar lo mismo, pero unas varitas más pequeñas, ¿no? Exactamente. Entonces, también aquí lo que cambia, mira, quiero que veas cómo es. Parecen como, como si fuera un tronco así de que agarra... Pues, tal cual, imagínense esto. Ajá. Pero es el que yo, literal, mordí al inicio del video, amiguitos. Así, tal cual. Exactamente. Ni... Vaya, no se lava ni nada, así como que sobrecisa, ¿eh? Es suavecito. Lo pueden hacer igual, como se trabaja aquí. Pero tiene un, este, pues, un sabor distinto a la que encontramos aquí en México. Claro. Ya les decía, es un poco menos picosa. ¿Un cachito? Eh, no, todavía traigo de la que... No, la he terminado. Sí, sabe, sabe rica, ya les decía. Pero, o sea, amigos, el precio es bastante económico. Porque, bueno, tomando en cuenta desde dónde la están trayendo, está súper genial. ¿Qué otro producto tenemos así? Vean, este, por ejemplo. Aquí podemos encontrar, por ejemplo, este es, pues, para darle sabor a los guisados. Este, es un sazonador. Y aquí, pues, aquí se puede ver. Es como, como si fuera lo equivalente a un norzuiza, por ejemplo. Ajá. Pero aquí es un poquito picante. Y también le da unos tonos dulcecitos. Está, también es muy buen precio. Veintitrés pesos. Claro. Son por ahí de treinta y cinco gramos, más o menos. Y, pues, también está en su versión en cubito, como, como podrán... Ah, como en norzuiza, tal cual. Así es, así es. Vean, y cuesta lo mismo. Ya va dependiendo de ustedes, pues, con qué se acomoden, amiguitos. Pues, sí, a cocinar, ¿no? Así es. Hay otras, por ejemplo, estos ya son sazonadores distintos. Cada uno tiene distinta combinación de chiles y especies. Y, pues, tú te puedes llevar así el paquetito. Muy barato también. Buen precio. Si no estoy mal, está en treinta y dos pesos. Treinta y dos pesos, así es. Entonces, amiguitos, o sea, aquí van a encontrar, de verdad, todo lo que se imaginen. Sí, obviamente, tomando en cuenta que, pues, ya les decía, todo esto viene de otra región, pues, literal, del otro lado del mundo, ¿no? Así es. Y lo interesante es que van a encontrar cosas deshidratadas, cosas que difícilmente se encuentra aquí en un supermercado con cosas importadas, porque ustedes pueden hacer, pues, básicamente comidas que les sepa naturalito. Por ejemplo, una sopa de hongos con hongos deshidratados y hay un montón de hongos, de clases de hongos que ni nos imaginamos aquí en México. Perfecto. Vamos a enseñarles esos hongos. Y, vean, ya les hablamos de los hongos, banda, que hay variedad, ¿no? Literal, vean, literalmente hongos, ¿no? Porque hay de diferentes, obviamente, formas. Así es, mira, estos que parecen más como una cosa, como los, como with la coche, no sé cómo podría, estos son negros. Ok. Y, luego, por acá tenemos unos que son más como setas, como... Vean, está súper interesante, amigos, porque esto ya lo decía Fernando, pues, pueden así como que hervir su agüita, ponerle ahí unas verduras y, pues, su sopita de hongos, ¿no? Exactamente. Aparte, quedan bien hidrataditos. Ya cuando uno los mete a la sopa, de verdad, no sabes lo deliciosos que son. Y cada uno tiene un sabor distinto. Yo creo que es algo que no estamos acostumbrados aquí en México, que conocer tanto... Los hongos y poder combinarlos y, de repente, te sacan un sabor que dices, esto jamás lo había probado. Claro. Este es como ir al restaurante de Lecito Comunica, pero... Vaya, con bajo presupuesto, pero igual de... Pues, sí, igual de rico y de nutritivo. Chequen nada más. Sí. Entonces, está excelente toda la variedad de todo este tipo de productos. No es lo único que hay. Por acá, eh... Mira, por acá también tenemos estas que son como... Eh... Productos de... Como algas. Ok. Estas son culturadas. Mira, estos también son otro tipo de hongos. Claro. Por ahí había un paquetito de ramens, amigos. El ramen. Chequen nada más. Pero este es como un ramen familiar, ¿no? Es así como que nos llevamos de una vez para toda la familia. Entonces, está interesante. Hay varias presentaciones. Me supongo que tienen distinto sabor. Así es, distinto sabor y también distintas harinas, porque algunos están hechos con harina de trigo, otros con harina de arroz, otros con harina de soya, otros... Entonces, si ustedes vienen aquí, pueden preguntar qué tipo de pasta es la que están buscando y también la van a encontrar. Claro, vean, estos van desde los 119 pesitos hasta los 150, me parece que era el más elevado, ¿ok? Así es. También están... Este por aquí. Este, este arroz, por ejemplo, y cuesta únicamente 35 pesos el paquete. Ok. Están buenos. Vean, entonces, amigos, aquí... Vaya, es otro menú totalmente al que estamos, pues sí, acostumbrados a consumir, ¿no? Este, amigo. Este, mira, por ejemplo, aquí este está hecho a base también de huevo. Es más grande y te va dando, pues, opciones para que cuando hagas pastas, pues, tengas esa variedad. Variedad, ¿no? 63 pesitos este de por aquí. Y, bueno, llegamos a esta área donde, amigos, vaya, es como comida portátil, no sé cómo llamarle. Es muy fácil, ya les decía, pues, ustedes se lo llevan y lo pueden calentar, ¿no? Sí, se puede calentar o te la puedes así literal abrir y comer, sin problema. No crees, vean nada más. Esto es una... Es una pierna, es una piernita de pollo que está riquísimo, ¿eh? Ok. Dale, ese es el... Yo nunca he visto que venden así piernas de pollo. No, aquí no las acostumbramos. Acostumbramos. Ok. Bueno, pero esta, vean, le está costando 14 pesitos. Toman en cuenta que ya viene, pues, marinada, vamos a llamarlo así. Así es. Ya con sabor, no nada más el del pollo. Pero aparte de eso, se van a poder encontrar, pues, una trompita, ¿no? Esto, una trompita de puerco, mira. La verdad es que no estamos así, pero si ustedes prueban esto en casa, si la abren, así sin calentar ni nada, tiene por aquí una salsita que ustedes pueden acompañarle. Ok. Una salsita, le echan la salsita y la mordidas así. Ajale. Le sabe delicioso. Yo lo hago más. Esto, lo sé, como que una así la compartes con varias personas, al menos con... Es que te gusta con otras dos, ¿no? Exactamente. ¿Esta pierna? Esta es pata. La parte, pues, con carnita. Mira, por aquí se ve la pezón. Claro, sí. Pero es deliciosa, ¿eh? Si come patas de cerdo, sabe que esto es muy bueno. Sí, de hecho. Y aquí muchos en México las adoran, las adoran bastante. Pero bueno, todo esto es muy económico, amigos. Aquí, este es otro... Ah, es otra piernita. ¿Pero esta viene más picosa o qué? Esta es con miel. Ah. Esta es dulcecita y esta es picante. Ah, excelente. Perfecto. O sea, vean, queda el estilo de la comida china, ¿no? Así es. Ok. Pueden, este, también, por ejemplo, si no les gusta tanto las menudencias como o las extremidades de los animales, estos, por ejemplo, son trocitos de carne que se pueden comer. Hasta se me hace buena. Ya lo quiero abrir, ¿no? Sí, sí. Ahorita voy a hacer que se coma una para que se quite el antojo, pero bueno. No, yo quiero invitarte. Eso, vean, esto está en 136 pesos. Así es, quiero invitarte a que pruebes una de estas, mira. A ver, ¿qué tienes ahí? Una de estas, espero que no te dé... Esta es una patita, una patita de pollo, que la verdad es que se abre así y te la puedes comer ya. ¿Así de plano? Sí, sí. Ni un limoncito, nada. Pues, yo diría que no, pero si quieres te va a... Ay, no, no. Ahorita la vamos a probar. Ahora. La vamos a probar. Ahí vamos, ¿eh? Va, va, va. Sí. Bueno, cuesta 16 pesos. Está, digamos, en esta versión. Esta es otra. Esta es otra, también. También te puedes llevar esta mía. ¿Y qué cambia este, hermano? Este, pues, el sabor. ¿El marinado? Exactamente. Sí, sí, sí. Ok. Estas, mira. Bien, entonces, ya aquí si lo quieren por paquete, pues aquí también hay, ¿no? Así es. Vean. Ok, está. Y la verdad es que es una de las cosas que más se llevan aquí los chinos cuando vienen a comprar, porque es algo que no encuentran en México. Entonces, le recomiendo que si ustedes lo prueban, por ejemplo, también van a encontrar, por ejemplo, esto ya es carnita, este, seca, el calamar también seco, pues hay distintas formas de encontrar, por ejemplo, acá cangrejo, mira, acá podemos encontrar. Mira, nada más. El cangrejo igual seco. Oye, aquí entonces pueden encontrar desde mariscos, puerco, res, para todo tipo de carne, ¿no? Así es. Ahorita sí, y después, pues, estará abierto la zona de carne fresca. Claro, sí, que, bueno, de aquel lado, ya les decía al inicio, todavía no es, pues, como que la inauguración formal, pero obviamente ya que esté todo, pues, como DVD, ya también tendrán esa opción de la carne fresca. Ay, vaya, gustos para todos. Hay desde pastas, en este caso tenemos unos fideos por aquí, ¿no? Con distintos ingredientes. Exactamente, a distintos sabores. Por ejemplo, mira, aquí ustedes ya pueden encontrar este es pollo con pimiento de vid, que es un sabor distinto. Por ejemplo, este es de res con distintos tipos de vegetales. Este es de res con cerdo estofado con champiñones. Y, bueno, estos les están quedando desde 67, amigos. Tomando en cuenta el tipo de, pues, sí, productos que trae, creo que es precio totalmente, pues, sí, racional. ¿Esto qué onda? Hay mucha sopa instantánea, ¿no? Sí, es que te voy a decir algo. Estos, por ejemplo, son arroz. Este es arroz, por ejemplo, que contiene salchichas. Ajá. Y tiene una forma de prepararse muy, muy particular, que contienen adentro una bolsita de arena caliente. Ajá. Espera 10 minutos y se coce. Este, por ejemplo, se lo recomiendo mucho porque es arroz con pollo y champiñones. Ok. Está delicioso, delicioso. Entonces, vean, estos obviamente ya va cambiando un poquito el costo, aparte que están un poquito más grandes. Y, pues, trae esa magia. Exactamente, porque tú sientes que no estás comiendo comida rápida. El arroz así, fresquecito. Bueno, como si te lo hubieran hecho en casa. Así, como si tu abuelito hubiera estado ahí. Vean nada más. Es que no, amigos, hay muchísimas amenidades. Muchos de ustedes ya pedían un, pues, un súper de este tipo, así súper surtido, pero que saliera de lo habitual. Entonces, créanme, este, pues, es su... Es la oportunidad. Es la oportunidad, es la opción, ¿no? Además, aquí, por ejemplo, estas ya son, pues, tipo maruchan, que ya contienen, este, pues, el ramen tradicional, los sabores. Y tienen distintos sobrecitos que son, pues, el sazonador, el chile, todo por separado, por si hay algún ingrediente que no les gusta. Está súper genial, amiguitos. Y, bueno, ya aquí, platicando con Fer, le digo, oye, no venden papitas, algo acá, pues, para lavanda, ya saben, para, no sé, no pasar la tarde, consentirse, qué sé yo. Vean, y nos encontramos con esta joyita, son papitas, ¿no decías? Son bolitas de queso con distintos sabores combinados. Por ejemplo, este es queso con pepino. Ok. Este, este es de queso, ah, no sé si es la misma. Es la misma, ajá. Esta es de queso con estofado de carne. Ok, vean nada más. Perfecto. Venden estas versiones, estos son cazahuates, dicen por ahí. Sí, son como habas, exactamente como habas. Ok. Unas 21 pesos. Y, bueno, ¿está? Ahora, yo, las que te voy a recomendar que te llegues son estas. Estas son de tomate con queso. Ok. Y están buenísimas. Aquí, en los productos chinos, ustedes siempre van a encontrar las bolsas así, súper llenas. Esto para ellos significa que nadie las ha... ¿Abierto? Que nadie les ha hecho... No, o sea, que están bien, bien, que son garantía. Ah, ok, perfecto. Exactamente. Es parte... Y, de hecho, todas vienen así, vean. O sea, no es este... Como que choro. Pero, en realidad, o sea, hay de todo, banda. De todo lo que ustedes se puedan imaginar. Este es súper... Eh, bueno, hasta algún tipo de electrodomésticos tiene por ahí. Ahorita se los vamos a mostrar también. Así es. Y, bueno, por este lado, pues, ya son golosinas como tal, ¿no? Así es. Encontramos dulces de muchos tipos que, la verdad, son buenos precios. Sí, sí, exacto. Muy baratos, diría yo. Y que ustedes pueden, este, pues, llevarse para... Por ejemplo, para los niños van a encontrar las galletas estas que están rellenas. Ah, a ver, ¿estas qué onda? Ajá. Buenísimas. ¿De qué están rellenas? ¿De como de mermelada o algo así? De... Sí, como de una gelatinita, como una... Ok. Estas, por ejemplo, se las recomiendo mucho. Son dulces de leche que pueden encontrar sabor sandía y sabor mango. Ahorita ya no tenemos sabor fresa porque vuelan, pero tenemos muchos de estos de sandía y de mango aún. Claro, vean, esa es otra presentación. Esa es otra. Son dulces de leche y están muy ricos por ser... Haz de cuenta que comes un yogurt en un dulce. ¿Cómo crees, vean? Están súper bien. Estas están desde los 39 pesitos. Y, bueno, ya si se quieren poner exóticos, pues, tenemos esta novedad por aquí. Estas parecen unas galletitas, ¿no? Son galletas de alga que tú puedes así, pues, utilizarlas como para hacer dips, como si fueran un totó. Ok, ah. Sí, sí. Van acá con tus frijoles refritos, algo así. Sí, sí. Ok. Y son muy económicas, 30 pesitos nada más. Así es. Hablando de frijoles, por ahí te voy a enseñar una lata de frijoles dulces, que la verdad no es algo que acostumbramos. Es algo difícil de probar, pero, pues, a quien le gusten los frijoles dulces o quiera probarlos, ahorita te voy a enseñar cuáles son. Claro que sí. Y, vean, aquí están los mismísimos. Los frijoles. Ok. Es real, eh. Están dulcesitos, tienen también ahí, pues, algunas, algunas granitos de maíz. Ok. Están buenísimos para, para comer así en un día de, de no tener ganas de hacer qué. Claro. Oye, esto me llama la atención. ¿Esto qué es? Esa es una bebida de uva. Ah, ok. Pero, ¿trae cómo? Soya. Ok, bien, entonces, vean. Es que, no, es un mundo tal cual, amigos, eh. Hemos tratado de recorrer todos los pasillos, pero en cada pasillo tienen algo, pues, muy distinto. Incluso por aquí tienes todo lo que son bebidas. Esta es como, por ejemplo, como una, una comida a base de, de semillas. Y, eh, eh, tiene arroz, tiene frijol, tiene, y la, igual la puedes comer como, pues, un desayuno. Ok. O, literal, directo de la lata, pues, a la boca. Sí. Ok. Y también por acá, pues, bebidas, por ahí, micro, no sé si sean bebidas alcohólicas. Esta onda. Es correcto. Son bebidas, eh, con, con alcohol. Importadas. Algunas son de Japón. Esta, por ejemplo, eh, no es china. Esta es, si no me equivoco, de Vietnam. Ok. Por aquí tal vez pueda decir, pero bueno, la verdad es que está, literal, en chino. Exacto. Entonces, eh, bueno, van a encontrar muchas variedades, amigos. Esta es coreana. Ok. Vamos a encontrar también japonesa. Vamos a encontrar también las bebidas, unas bebidas muy premium, eh, eh, que son a base de arroz, que no es como, como el, el, la bebida coreana de arroz, sino la versión china. Mira, también vamos a encontrar, por ejemplo, estas, que son el soju, que ustedes ya seguramente lo han visto. Ah. Ajá. Estos, pues, fácil, aquí los van a encontrar, 81 pesos. Perfecto. Este, y también de distintas. Vean, esto sí ya se ve, vaya, que elegance a la de Francia, ¿no? Así es, para un buen regalo. Ya se ve más finolis y todo el asunto, digo, tan solo el precio, pues, debe, debe traer algo bueno, vean. Entonces, bandita aquí, oye, este, el baúl también es una. Sí, todos estos, si quieres, un día podemos hacer un video, por ejemplo, eh, pues, demostrándoles cómo y a qué saben. Este es muy, son unas, mira. A ver, a ver. Esta es una bebida a base de arroz. Está así. Y, fíjense qué bonito está la presentación. Ustedes pueden comprar esta cajita y regalarla. Cuidado porque tienen 55 grados de alcohol, 53. Ah, caray. Sí. No, pues, sí. Sí, de hecho, son 53. Digo, cualquiera pensaría que aquí vas a tener billetes o joyas, qué sé yo. Pero, bueno, sí es una joya. Pero, no de las que están pensando. Ok. Te digo que puede ser un buen regalo para, pues, a la hora de que alguien, este, no sé, cumpleaños, ahí las tienes y la puedes, puedes quedar bien. Claro. Esto que anda es fruta como en almíbar, algo así. Sí, es correcto. Sí, esto, todos estos son almíbar, piña, mango, mandarina. Las mandarinas son deliciosas. También están los juguitos, pues, para los niños. Estas son pequeñas y todas son reducidas en azúcar para que no se preocupen. Van a encontrar también unas que son muy difíciles de encontrar aquí en México. Esta, por ejemplo, de níspero. Y vean nada más la presentación de que ustedes pueden reutilizar, por ejemplo, después. Que para no utilizar... Está súper genial toda esta onda. Oye, ¿este qué onda? Parece como un yacul aquí en México, ¿no? Sí, sí, es un yacul. ¿Es un yacul, de hecho? Es una pequeña bebida de yogurt. Ok. Láctea. Y gintos. Y esta, por ejemplo, mira, de coco. Fresquecita. Esta te la recomiendo con un ginebra. Uy, bebé. Ya nos quedamos con lo de las bebidas, pero, bueno, en realidad, amigos, es el mundo toda esta onda. Y, pues, tienen que visitarlos. Y, amiguitos, esto en realidad es todo un súper. Chequen nada más, aparte de, pues, todo lo que es comida, pues, sí, fruta deshidratada, bebidas, todo lo que les hemos mostrado. Hay muchísimas cosas, entre ellas, pues, artículos domésticos. Chequen, este es un sartenchito. Se ve bastante bien, ¿eh? Bastante bien. Chequen, aquí trae sus niveles de, pues, pues, sí, de caliente, pues, sí, el nivel de caliente que lo quieres tener. Oye, la redundancia. Este mide, vean, 26 centímetros. Y, bueno, no tenemos el precio aquí a la vista. Sí, les repito, pues, básicamente, hay productos que apenas van llegando, que apenas se van acondicionando. Vean, este es como un sartén, también eléctrico, que igual, pues, sirve perfectamente para un huevito. Algo así, tal vez un desayunito. Vean, este sí hay precio. Pero, pues, en realidad está muy práctico este asunto. Vean, aquí ya está fuera de, pues, el empaque. Entonces, está súper chido. Esto no se le quita, ¿eh? Al parecer. O no, sí se le debe quitar para poderlo lavar. Pero, igual, pues, está bastante bien. Hay batidoras de este tipo. Vean, de 7 velocidades. No está súper bien. 200 pesitos, manda. Y, vean, este tipo de ollas, o sea, son totalmente tecnológicas. Ah, pican ustedes el botonchito de aquí. Y, bueno, aquí trae tanto su cable. Vean, pueden poner algo al vapor. Trae también este que es como su olla. O sea, pueden cocer carne. En fin, qué sé yo, amiguitos. Vean, es bastante portátil. Se la llevan de esta forma. Entonces, bueno, también la que, pues, aquí les... Bueno, el precio de ese sí está, ¿eh? Al menos aquí dice 1,590. Y por acá, vean, está esta cuestión. Vean, la freidora de aire, amiguitos. Está súper genial. Hay muchísima variedad. Este, vean, también se ve bastante, bastante atractivo. Sí, este, pues, es una parrilla como tal, ¿eh? Una parrilla como tal. Es, obviamente, totalmente eléctrica. Y, vean, aquí ustedes lo pueden manipular. Se ve bastante, bastante bien. Se ve muy elegante, ¿eh? Muy elegante. Vean, aquí está el costo. Y, pues, en realidad, amiguitos, hay de todo. Un poco. Hay desde, pues, estos que son también los utensilios de cocina. Hay variedad, por supuesto. Y, pues, vean. Vean, este tipo de termos. Estos están bien inmensos. Que estos sí son como tamaño jumbo, ¿no? Tamaño familiar, o no sé qué onda. Es así como que todos vénganse. Vean, nada más. Este, voy a tratar de checar aquí la capacidad. Porque, en realidad, sí está muy grande. Me parece que es, vean, de tres litros con veinte o con doscientos mililitros, mejor dicho. Con tres agarraderas. Trae su taza. Me parece que aquí trae como una especie de plato. Entonces, está súper genial. Sí, vean. Estos que eran los sartenes para el huevito. También están en estos tipos de colores. Y, por acá, hay otro tipo de, también, esta onda de termo. Pero, ese también está muy, muy grande, amiguitos. Este sí ya es, pues, para varias personas, ¿sí? Entonces, está muy genial. Vean, este, por ejemplo, les queda desde doscientos setenta y ocho pesitos. Hay algunos otros productos. Vean, por ejemplo, este que es el set de cuchillos. Está muy padre, muy elegante, vean. Trae siete piezas como tal. Desde las tijeras. Cuchillo, pues, este que parece como de taquero. El afilador. Sí, y, bueno. Está también la base. Se ve muy, muy genial, la verdad. Y, bueno, esto, amiguitos, aún no está en proceso. Están también manejando todo lo que es, pues, detergentes de todo tipo. Para ropa, para trastes, en pasta, para manos. En fin. Los precios, pues, están accesibles. Desde, vean, este, por ejemplo, está en veinticinco pesitos. Este está en ochenta y seis. Y, bueno. En realidad, hay muchísimo ya para toda esta cuestión. Bueno, amiguitos, hasta aquí el recorrido por esto que es Food Asiático. Así es. Cuéntenme qué les pareció aquí en los comentarios. Recuerden que ellos están ubicados en esto que es República de Venezuela, número 118. Casi con esquina Rodríguez Puebla. El transporte más cercano es el Metrobús Teatro del Pueblo. Y, bueno, también pueden llegar por Metro Zócalo, por Metro Tepito. Llegan súper rápido. Diez minutitos caminando y están por aquí. De todas maneras, aquí en los comentarios, en la descripción del video, te dejo sus redes sociales. Para que, bueno, los sigas y puedas ver todo lo que les va llegando a su tiendita. No olviden regalarnos ese bonito like. Suscríbanse. Y, por supuesto, activen la campanita. Nos veremos en un próximo videito. Bye, bye. Gracias.